Música Esto es Hablamos Cine, mientras os escuchamos a vosotros y sobre todo al gran Miguel Rellán Tenemos como costumbre empezar con la primera pregunta del invitado de la semana pasada que fue Jaume Balagueró, nuestro director de cine Hola Miguel, quería preguntarte yo sé que eres muy decepcionado a la literatura y un gran lector ¿Lo que lees, lo que has leído en tu vida ¿Lo usas para luego en tus interpretaciones? Te voy a contestar Sí, sí Hombre, todo lo que lees, sobre todo lo bueno lo que te interesa, te deja algo y lo que te deja consciente o inconscientemente lo utilizas Los actores como los escritores, ¿verdad? Beatriz, hay algunos, seguramente hay algunos más tenemos que el material que utilizamos es el nuestro Yo no puedo tirar de tu experiencia, tengo que tirar de la mía de manera que todo lo que entre por la literatura, por cine, por música, por el contacto, por la vida, por vivir es utilizable Yo cuando empecé a hacer teatro en Sevilla no hacía teatro porque yo que sea ser actor o ser famoso queríamos, porque éramos un grupo, queríamos hacer teatro atención Matilde, que hay curva porque queríamos cambiar el mundo Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí, como suena queríamos contribuir a cambiar el mundo por medio del escenario A mí me han dicho que no porque era alto porque era bajo porque era joven porque era mayor porque hasta que porque era guapo porque quería un tío más feo todavía de verdad hasta que un día de pronto por decirlo así, me pongo de moda y cuento una anécdota recibo una vez un guión lo leo y digo, no hay ningún papel para aquí para mí ¿quién soy yo? Llamo al representante ¿quién soy? Aquí no hay ningún papel para mí Dice, sí, me han dicho que eres uno que se llama El Gato Voy a la esa yo tenía entonces 40 años no creo así aparece El Gato tiene como 60 y tantos años aspecto bestial se nota que está acostumbrado a andar por el campo y manejar armas yo no distingo un cipre de un geranio y dije, oye, que se han equivocado que no soy yo que dice que tiene 60 años no, no, no se han equivocado bajan la edad digo, ya, pero dice que es aspecto bestial que lo cambian oye, dile que es verdad que estoy haciendo el aire de un crimen y el bosque animado que te esperan pero bueno, pues ya sabes lo que hay que hacer en estos casos que es pedir un pastón hombre, claro me llama y dice, te lo han dado o sea que antes era alto, alto, alto y después vaya una mierda ¿cómo era rodar con Berlanga? una fiesta maravilloso maravilloso cuéntanos algún chascarrillo que debemos conocer algún chascarrillo esta es una pregunta que no estaba aquí pero te la voy a soltar pues era un vampiro porque él había escrito el guión con Azcona y entonces cada vez que iba a rodar una cosa decía, bueno, a ver ¿qué se os ocurre decir aquí? pero ¿cómo que se nos ocurre? Rafael Alonso, Saza, Pepe Sacristán ¿cómo se nos ocurre? este es el guión y dice, no hombre, no que esto es una tontería que hemos escrito Azcona y yo a ver a ver qué se os ocurre Azcona, un primerizo el tío lo decía para ver si se nos ocurría algo y si se ocurría algo lo pillaba dice, tontería que has dicho dila, ¿eh? no, pues una tontería pero no, dila, dila, dila vamos a pasar a un momento más ligero porque hay una amiga nuestra que además es padrina del programa que todos conocemos no te voy a decir quién es pero que nos ha dejado una pregunta porque está grabando y no ha podido estar aquí con nosotros para ti soy Isabel Cudero si sabiendo la repercusión que tuvo Amanece que no es poco volverías a grabarlo de la misma manera y bajo las mismas circunstancias emocionales y dicho esto un beso para todos aplauso para Isabel Cudero no, no volvería debe ser horroroso volver a repetir una película entera debe ser horrible horrible o espantoso no la volvería a hacer ¿seguro? hombre te ponen un cheque muy grande y te dice pon tú los ceos hombre, ya sabemos que según Antonio Gala puta pero carística claro hay una opción una posibilidad de que volvieras a hacerlo bueno, mucho cheque el que lo vale, lo vale ¿cuál es el proceso de Miguel Reyal? porque vosotros estaréis de acuerdo conmigo cuando le vamos a actuar decimos no sé que tiene este tío que me lo creo siempre o sea, parece que sales ahí y dices hala, ya digo el texto hay trabajo es que, hombre, claro es que esto consiste como otras muchas artes en trabajar mucho para que salgas allí y parezca que te sientas y dices bueno, espera que te quites sale la primera naranja de la china claro ¿cuál es el proceso? ¿cómo enfocas? cada personaje lo enfocas de un modo distinto? depende que depende de personaje Lorenz Olivier en una autografía que tiene dice con toda la razón que hay veces que lees un texto y hay una cosa intuitiva que dice ya lo sé ya lo tengo por experiencia y hay otras veces que a mí es lo que me gusta cuando lo cierro y digo madre mía ¿por dónde le meto mano yo esto? y sobre todo una cosa compañeros que es oficio 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 la maestría viene del dominio y el dominio de la repetición si tú conoces bien tu instrumento lo vas a manejar bien un placer muy grande igualmente luego te pego al abrazo hola 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 hola